Seguimos con el programa, seguimos con toda la información deportiva de esta mañana. Es una mañana cargadísima de deporte, gracias a Dios. Eso significa que el deporte está creciendo cada día más en nuestra localidad, en Juan José Castelli. Ya tenemos invitados aquí con nosotros, la gente de motociclismo. Lo tenemos a Julián, lo tenemos a Martincito, ¿eh? ¿Cómo estás? Y lo tenemos al amigo Matu acá. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Está... mucha cana tiene últimamente. ¿Qué le está pasando? Me está sacando cana blanca. ¿Te está sacando cana blanca? ¿Será verdad o no? Martincito, ¿cómo andás? Bien. ¿Todo tranquilo? ¿Ya vas a empezar el campeonato? Sí. ¿Cuándo empezás? No sé todavía yo acá. Ah, no sabés todavía. Acá no sabés. Sergio, ¿cuándo arrancan todos? Y nosotros ya estamos el viernes arrancando para Santa Fe. Sí. Vamos a hacer el debut en el CAM. Sartamen de Argentina en el motociclismo. Me iba muchas veces antes. Juli, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Contento porque... Podemos llegar a algo del semillero de acá de Castelli. Salió subcampeón el año pasado en el regional. Así que queremos... Tenemos todos los contactos hechos ya, digamos. ¿Para ir al CAM? Al CAM, ya le dieron el número 33, va a tener este año él. La sangre de Cristo. Ajá, en la categoría 55 Escuela. Ajá. Ya estamos todos preparados, picantes, todos esperando. Qué lindo número, ¿no? Y si Dios quiere, el viernes al mediodía estamos saliendo de acá. Mirá qué bueno. Vamos, Juan. A mí me gusta la actitud 33, es que es muy lindo, ¿no? Sí, ya lo inscribimos, ya está. Ajá. Sí, Sergio, ¿cómo...? Falta hacerle la médica nomás allá, que ellos te hacen y... Sí, sí. ¿Cómo viene la organización? Sabemos que todo esto produce un gasto tremendo, porque viajar al certamen argentino de motociclismo, la gente que sabemos de esto, es un gasto tremendo. Tenés que ir unos días antes, tenés que quedar allá, tenés que estar en carpa, tenés que pagar lugares para dormir. Esto es una historia, no es nada fácil. No es nada fácil. ¿Cómo se están organizando? ¿Están buscando auspiciantes? ¿Están vendiendo algo? Contámosle. Y bueno, estamos pidiendo, vamos a empezar a pedir colaboración de cualquiera que nos quiera colaborar. Así que todo lo que estamos haciendo es todo a pulmón, nos vamos a parar en carpa, porque presupuesto para hotel, eso no tenemos. Pero vamos con mucha actitud, con mucha fuerza, ¿no? Para él, más que nada. Porque él quería ir y, bueno, lo inscribimos y ya estamos todos. Laboramos los cursos con Julián, con Walter, con unos chicos, para hacer un fondo, así que nos fue bien, gracias a Dios. Así que con lo poco que tenemos ahí, un poco que si nos ayuda la gente, no vamos. ¿La moto quién está preparando? Sosa Cordero de Quintilipi. De Quintilipi, Sosa Cordero. Él prepara el motor y bueno, él lo adapta el cuadro, todo, ya está todo listo. Él le prepara los... Y acá lo preparamos nosotros, ya sé. Toda la temporada esta fue, estaba haciendo gimnasio, bicicleta, fútbol, así que estamos a fuera del entrenamiento. Sosa Cordero que prepara los motores de, ¿cómo se llaman los chicos de Quintilipi? Ocanto. Ajá. Sí, Ocanto. Bueno, con ellos vamos, él va al equipo ese. Con ese equipo van a ir. Bueno, y están recibiendo acompañamiento de la gente, de las empresas, los negocios, están... Y esta semana, mira, teníamos varios sponsors el año pasado, pero como se terminó todo el campeonato, bueno, ahí él salió su campeón, del chaqueño. Y bueno, empezamos a tirar mensajes, a ver si la gente nos va a seguir colaborando. Pero si no, bueno, como sea, pero ya estamos ahí. Seguramente que sí, la gente siempre colabora, la gente siempre está disponible, las empresas castelenses siempre están disponibles para colaborar, si es que yo creo que también lo van a hacer este año, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y otra de las cosas que estuvo haciendo, el año pasado tuvimos una reunión, varios conocidos de acá, y lo que teníamos era hacer una peña, para ayudarlo a él, digamos, y para que vaya, pueda ir al cambio. Y bueno, surgió esto de las comparsas, y bueno, gracias a Dios, se fue, salió bastante bien, digamos, se juntó un dinero ahí. Sí, pero a la vez estábamos en la idea de que Sergio, como es el papá, digamos, que ponga a disposición su CBU, por la duda, si alguien quiere poner algo, dar, digamos, y donar para Martín, en buena hora. Bienvenido, señor. Sí, eso sería lo más directo, porque por ahí estamos allá, y necesitamos, y sería bueno que alguien, de la moneda que sea, es bienvenida. Juli, hablando de eso también, hay una ley de esponsorización en el Chaco, el Chaco es una de las primeras, una única provincia que tiene esa ley de esponsorización, hay deportistas de Castelli que lo tienen, por ahí lo tiene bien callado, pero lo tienen, sé de los medios que lo pueden hacer, el presidente del Instituto de Deportes, el amigo Pérez Cueva, de ahí se pueden iniciar los trámites, si él lo haya empezado a correr en el certamen argentino, en el motocirulismo, creo que puede dar, porque le conviene a las empresas, y le conviene al corredor, hay que hacer un par de trámites, un par de papeles, y hay una ley de esponsorización, que te pagan, como le pagan a Versa, o le pagan a Carlito Versa, también acá, acá hay deportistas que lo tienen, hay deportistas que lo tienen. ¿Tiene que averiguar? Había que averiguar con el Instituto de Deportes, estaría bueno, porque hay que abrir las puertas para todo, porque todos los deportistas tienen posibilidad, muchos lo tienen, se callan, no quieren compartir, pero es para todos, porque vos podés buscar con otra empresa, Julián puede tener con una empresa mía, él puede tener con una empresa de Juan, la ley de esponsorización es así, está bueno, porque le conviene a la empresa, y le conviene al deportista. Exacto. Acá hay deportistas que lo tienen, lo tienen bien guardado, y es el rubro de ustedes. Exacto. Sí, ¿no? Bueno, sí, hace falta, y bueno, hasta este momento, lo que hay, el monto que hay, es a pulmón, como se dice, y bueno, yo ahora este fin de semana, pongo mi camioneta yo, para llevarlo, y hacer la primera, digamos como se dice, que es acá en Villa Trinidad, Santa Fe. Y sí, el satán argentino, vamos a escribirlo, siempre se movió en Santa Fe. Santa Fe. Antes se movía en Santiago del Estero, porque estaba en Ángeles Papinato, pero después que no... Pero hay fecha ahí. Hay todavía, hay todavía. Se hace en Corre, se hace en Selva también. En Selva también. En Selva. Porque siempre se hizo, ¿viste? Y Angelita no corre más, un gran corredor, uno de los mejores de la Argentina, ¿eh? Sí, sí. Era campeón, subcampeón, 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 tremendo piloto. Sí, sí. Lamentablemente, la situación económica, el trabajo, la familia no le dio para seguir, pero es tremendo piloto. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos Castelli, uno de los mejores pilotos de la Argentina, a hacer la Argentina. Sí. Angelita Papinato, terrible piloto. Martín, ¿cómo vino a la escuela? ¿Todo bien? Bien. ¿Bien? ¿Arrancaste? No todavía. No todavía. No todavía. Se arranca el primero. ¿Tenés ganas de ir a la escuela? ¿Seguro? No. Pero bueno. Sergio, gracias por venir, nos estamos yendo. No, gracias a ti. Solamente quería darte un espacio, como esto está empezando. Te iba a invitar para el viernes, porque tenía muchísimo invitado, pero quería que salga un poco, como para la gente te pueda colaborar. Juli, gracias por colaborar con Sergio y su hijo. La verdad que es un proyecto que viene haciéndose mucho y cuesta todo cuando la posibilidad económica no existe mucho en uno, ¿no? Y hay que depender de los demás y hay que trabajar día y noche, hacer un montón de cosas. Pero bueno, el sueño de los pibes creo que es el único objetivo de los padres, ¿no? No, sí, seguro. Sí, lo llevamos acá y es el único representante en esa categoría, ¿viste? O sea, que es algo importante. Yo creo que la municipalidad también se debe, la municipalidad y el pueblo Castelli se tiene sentido ahorrado de que va un chico a representar allá. ¿Hay más representantes? Creo que en este año, del inicio de hoy, de esta primera fecha, creo que todavía no. No hay. El único. Martín es el único por ahora. Ajá. No se da a conocer ni un otro todavía, pero con seguridad, bueno, nosotros también estamos en el sitio. Ajá. Juli, Sergio, Martín, gracias por venir. Nos estamos despidiendo. Eso. Gracias.